...que estoy afuera, pero el día que llorará, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar... ...dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te voy a pasar... ...con dinero, sin dinero, no hago siempre lo que quiero... ...y mi palabra es de ley, no tengo trono ni ruido, ni nadie que me comprenda... ...pero sigo siendo ley... ¡Adiós! ¡Canta, canta!